Y exactamente ya están aquí los doctores, el doctor José Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica, y la doctora Sonia López, especialista en salud pública, para hablar de la planeación de los cuidados de salud en este 2024, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, qué bueno verlos. Sí, feliz año ya, ya los extrañábamos. Oye, y los extrañábamos porque ahora queremos saber cómo cuidar la salud, hoy hablábamos mucho del pan, por ejemplo, y son pequeñas cosas que podemos ir ajustando en el día a día del cuidado de la salud, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo más importante y lo que vale la pena comentar es que hay que programar qué vamos a hacer este año. Ok. Nosotros les recomendamos a los pacientes adultos, vamos a ver qué nos recomienda la doctora también para los niños, pero a los adultos les recomendamos que en su año tienen que ver esparcido, no todo en la misma semana, porque si no, no volvemos, nos puede pasar algo y no volvemos al doctor hasta un año después. Sí. Los hombres tenemos que ver al urólogo, las mujeres al ginecólogo, tenemos que ir dos veces al año al dentista, acuérdense que es muy importante cuidar la salud oral, tenemos que ir una vez al año al oftalmólogo. Ok. Usemos o no usemos anteojos y tenemos que ir una o dos veces al año con un médico X, un médico internista, un médico familiar, el médico de la familia, el amigo, para que nos dé una buena revisada. Ok. Dos, tres veces al año eso. Sí, o sea, eso es básico, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, conoce tu salud, conoce tus hábitos intestinales, ¿se acuerdan? Conoce tus cifras de presión arterial, conoce tus cifras de glucosa si eres ya un adulto, ¿no? Y otra cosa también en este tema de empezando el año y es todas estas metas que la gente se pone el próximo año a partir, el primero de enero, el dos de enero, voy a empezar la dieta, voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer pan. Entonces, ese tipo de metas hay que ponerse metas realistas. Claro. O sea, el dos de enero, el tres de enero, los gimnasios están llenos, o sea, las nutriólogas, los nutriólogos están hasta arriba de consulta, digo, está bien. Pero a las tres semanas se acaba. Pero a las tres semanas esa curva de este rush y esta emoción baja, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? O sea, ponerse metas, pues, realistas, ¿no? O sea, está bien empezar a hacer ejercicio, si no te movías nada y empiezas a hacer un poco ejercicio, está bien, siempre asesorado por personas que se dedican a esto, ¿no? Empezar a hacer deporte, o sea, dejar esta vida sedentaria. No, no te vas a poner a correr el triatlón. ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene la gente al querer tomar estas decisiones de principios de año y de cambios radicales? Que tengan que ver con salud. La realidad es que hay una serie de eventos muy bien identificados, por ejemplo, como es el deportista de fin de semana. Nosotros hemos tenido, y muchas veces parece de Ripley, ¿no? Hoy me inscribí en el Reto 54 y en su primer día llegan al hospital infartados. ¡Guau! Sí, pero no sabía que estaba enfermo. Exacto. Sí, y le ponen a llenar un cuestionario ahí muy vago y lo trepan a hacer ejercicio extenuante y, bueno, pues claro que se pone malo. La otra cuestión es... Pero a ver, ¿cómo previenes eso? Porque todo el mundo dice, pues yo voy al gimnasio, si tienes que ir a un doctor a decirle revísenme antes, o sea, el corazón y todo para empezar a hacer ejercicio. Pero es que si cada año hiciéramos esto que nos recomiendan de ir a los distintos especialistas que nos dicen, podríamos... Claro, la visita de los siete médicos. No, imagínate, nos platican cuando estamos en el hospital, entre cirugía y cirugía, platicamos con diferentes especialistas, los ortopedistas nos cuentan de la bolón de lesiones, de que es que este año voy a correr un maratón. Sí. Y, pues, se lastiman las rodillas, la cadera, los tobillos, la columna. Todo. ¿Y quién los asesora? No, pues van ahí, se consiguen un coach, estábamos hablando ahorita de los coaches, que no es gente muy profesional. Exacto, hay que buscar coaches certificados, gente que haya estudiado. Hay que buscar gente que haya estudiado, que esté certificada. No estamos diciendo nada, porque si no nos van a atendir. O sea, pero, cancelar. No, siempre buscar a alguien certificado. No, pero buscar a alguien, o sea, en certificado, que sepa lo que está hablando, ¿no? Que tenga algo que lo avale sobre lo que está recomendando. Entonces, está bien hacer, digo, de pasar de cero, o sea, pero no podemos pasar del cero al cien, no somos Ferrari. O sea, tenemos que empezar poco a poco a empezar a dejar esta vida sedentaria, conocer tu salud. Pero justo eso que dicen, o sea, si nosotros tuviéramos esa planeación de ir al oftalmólogo, al cardiólogo, una vez al año, por lo menos, ¿no? O sea, porque cuánta gente no va, no vamos nunca. Nunca. O sea, entonces ir al urólogo tiene que ser una vez al año. ¿Al ginecólogo? Al ginecólogo. ¿Dentista dos veces al año? Sí, hacerse su limpieza. ¿Y tres veces con un doctor general? Sí, con tu médico de cabecera, con tu médico de familia, con tu médico de confianza, ¿no? ¿Tres veces al año? Sí. ¿Y un estudio de sangre? No, o sea, yo siempre recomiendo que te esperes a que el médico te lo pida, porque a veces tú puedes llegar y ves un paquete así, paquete, chécate, ¿no? Y te saca todo tipo, entonces, pues ya gastaste dinero que a lo mejor no era necesario, ¿no? Incluso si, no sé, te duele una rodilla, vas, te sacas una resonancia y en realidad no era eso y ya gastaste un dineral, ¿no? Por eso siempre es importante consultar a un especialista, consultar a un especialista de lo que sea, de nutrición, del deporte, de la medicina, de lo que sea. Los habituales, por ejemplo, los que damos consulta privada y tenemos pacientes habituales, que es el paciente sano, que cada año va a su revisión anual, generalmente te mando en WhatsApp y te dice, ya me toca mi consulta, me puedes enviar la receta de los estudios que tú consideras que te debo de llevar y entonces ya llega. Armado. Armado. Ok. Y entonces no lo hacemos dar dos vueltas, pero siempre solicita que es lo que... Si es previo, siempre, ¿no? Si previo. Ustedes saben perfecto como un paciente habitual. Conocemos el expediente, así es. A ver, si está, ya traía fregada la columna, pues que se va a la vayar. Así es. Y así mismo, como comenta la doctora, nos llegan muchos pacientes de primera vez y por qué viene a consultarme. Pues es que me hice un check-up porque vi la oferta y, mire, me salieron mal mis estudios. No, pues no es tan mal, ¿no? Es la otra cosa que también no es la rara. Porque aparte luego nosotros queremos decidir lo que ya... Ah, es que aquí tengo... Sí, es una palabra que no entiendes y la googleas en internet y entonces es peor. Sí, mi doctor me dice, bueno, ¿entonces para qué viniste, colega? O sea, si ya sabías todos tus resultados. O sea, que no está mal que uno quiera buscar en internet. Lo que yo siempre recomiendo es saber dónde buscar. O sea, páginas oficiales, páginas... O un doctor, mejor. Sí, o un doctor. O sea, no, pero me refiero. Si tú ves algo, o sea, no sé, linfocitosis y quieres ver qué diablos es eso, bueno, pues que lo googlees, ¿no? Pero de eso a que creas que tienes un linfoma... Ah, exacto. Pues para eso tendrás que ir con el experto a que te diga, ¿no? Entonces, ¿quieres bajar de peso? Acude con un médico. Acude con un médico especialista en nutrición clínica o acude con una licenciada, licenciado en nutrición, que son los que saben de nutrición. Oye, hablando de eso, a ver si luego hablamos de los cempico, estas cosas que ahora... Ah, no, porque ese que lo platicamos, la gente ha preguntado muchas cosas. Sí, cómo no. Sí, pues es que hay unos que están... Hay unos que sí ya sabemos que son para perder peso, pero en ciertos pacientes hay otros que son exclusivamente para pacientes que viven con diabetes. Y la otra cuestión es que sí, esta década que viene o la que estamos viviendo, yo creo que el target de tanto la medicina como una industria y la industria farmacéutica, el target es combatir la epidemia de obesidad y de diabetes. Van a empezar a aparecer más y más y más productos. Eso está importante porque hoy justo con este sistema, con esto de cómo nos vamos a cuidar de salud, sí, yo quiero bajar de peso, entonces ya vi que artistas y que gente se ha puesto el Ocempic, entonces lo quiero usar y se lo inyectan, lo compran y se lo inyectan. Pero hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio. Además de inyectarse. Es combinado, es combinado. O sea, ni mucho pan dulce ni mucho Ocempic. O sea, el problema no es que comas un pan dulce o dos, el problema es si eres sedentario, o sea, tiene que ver con la cantidad que comes y cuánta energía gastas. Y si alguien ya se puso Ocempic y hoy los está viendo, porque a mí me llegó un mensaje justo eso, por favor háblenlo, porque yo me puse una inyección de Ocempic y estoy bajando de peso, pero ya me dio miedo. O sea, ¿una sola? Sí. ¿Una pluma completa o un pico? Un día a la semana. Es un día a la semana. Ah, entonces a ver, llevar una. Tiene que ir con un médico. Que sepa eso. Que sepa, porque también hay que combinarlo con otros medicamentos. Pues vea el doctor, nos escribió. Y ya, pues te lo comentamos. Y la otra cosa es que además son costosos. Son medicamentos muy caros, es justo. Son medicamentos muy caros y vienen los de nueva generación. Ok. Entonces, es importante acudir con un médico antes de llegar a la farmacia y gastarte 5 mil pesos para no saber. Sí, ya nosotros. Sí. Nosotros, donde estamos allá en Interlomas, incorporamos al grupo de cardio dos nutriólogas. Es básico. Y la gente nos pregunta, ¿por qué me mandas a la nutrióloga? Porque el 50% de tus problemas cardiovasculares es lo que comes. Claro. Entonces, parte del tratamiento que te ofrecemos nosotros, para complementarlo, es que te eduquen a comer. ¿Sí? ¿En dónde los podemos ver? ¿En ABC de Interlomas? En el Ángeles de Interlomas. En el Ángeles de Interlomas. Así es. Para decirlos. Perfecto. Ángeles de Interlomas y ahí con tu nombre. Ahí llegamos y preguntamos. Perfecto. Se los viene esta mañana. Sí, exacto. Exactamente. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, buenas, buenas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!